El resultado es muy impactante. Es decir, primero me impresionó mucho la variedad de países representados. Es decir, evidentemente ustedes se empeñaron en serio en que el sur estuviera presente acá en esta primera bienal y que realmente hubiera artistas del Caribe, artistas de África, de Mali, de Angola, estuvieran aquí con sus voces, con sus ideas, con su pensamiento. Me parece también muy interesante el concepto de diálogos con la tierra, diálogos con la identidad, diálogos con el cuerpo. A mí me parece que esas diferentes salas, cada una está definida, sustentada en un concepto, está bien logrado. Se dialoga con el público desde una posición inteligente, yo creo que inquietante, para inquietarlo, para acercarlo a obras, algunas verdaderamente muy fuertes, algunas muy fuertes. Uno de los dramas que estamos viviendo en este mundo tan envilecido y vergonzoso es que la obra de arte se está viendo como una vulgar mercancía, tiene valor en la medida en que se venda. Hay un momento de decadencia cultural, de crisis cultural. Y ustedes han logrado con esta primera bienal del sur presentar una aproximación, a mi juicio, muy valiosa, de esa cultura de la resistencia que sigue apelando al humanismo. Yo creo que es un canto al humanismo esta bienal, es un canto a lo mejor del ser humano, a la compasión, a la solidaridad. A partir de un arte auténtico que no hace concesiones, a mí me parece que hay un trabajo de curaduría muy realmente notable en lo que vi. Ustedes hicieron esta bienal en condiciones muy complejas. La revolución amenazada, la revolución hostigada, la revolución acosada. Hoy la revolución bolivariana está siendo sometida a una presión enorme por parte de la derecha nacional e internacional. Yo creo que tienen que estar satisfechos con esta primera edición y estoy seguro que tienen un futuro importante como un evento que puede convertirse en un paradigma también que los necesitamos.